Esta es mi idea sobre una cueva para Ancistus. Ancistus necesitan cuevas y comen madera, por lo tanto, ¿por qué no hacerle un agujero a un tronco y así pueden tener lo mejor de los dos mundos? Ponen un poco de musguilla por encima y está camuflado. Ahora mismo los ancistus son muy chicos, pero se meten y les gusta y hay que ver si cuando sean más grandes les servirá o no servirá. Esa es otra idea porque a alguien le interesa.